Cuando se disfruta de la fuerza del viento contra la cara, hay varias posibilidades, entre ellas que usted vaya en una Harley Davidson, o al menos, eso piensan quienes las tienen. Es como un escape, algo de relajamiento. La explicación es muy simple, estas motocicletas de fuertes estructuras y potentes motores son mucho más. ¿Qué significado tiene Harley Davidson? Es mucho más que una marca de motocicletas. Harley Davidson es un mito de la cultura americana, exportado a todo el mundo. Harley Davidson es una forma de entender la vida. Lo increíble es que cada día son más los hispanos que se involucran en un mundo que hasta hace unos años todos creían exclusivo del mercado anglosajón. Hoy más que nunca vemos mucho más latino en nuestras motocicletas, porque le gusta la cultura que tenemos, porque somos una familia. Tanto, que poco a poco se han formado clubes de motociclistas hispanos, que no solo disfrutan de sus grandes caballos de acero, sino de la ropa y accesorios que significan ser un jarlista. Y uno desea ponerle todos los extras que lleva, para que luzca mejor la ropa, de acuerdo al estilo de moto. Y es que por más de un siglo, estas motocicletas han recorrido no solo Estados Unidos, sino el mundo entero. Han sido 114 años de historia en un mundo que gira sobre dos ruedas. Una cultura, quizás no muchos logran entenderla, pero quienes andan en una motocicleta de estas han hecho de la fuerza y la velocidad un verdadero y único estilo de vida. Hombres mayores para muchos, con cabellos de plata y líneas en sus caras, que juegan a ser jóvenes, porque la edad está en el alma. Después que uno pasa los 50 años, uno piensa que uno es joven otra vez. ¿Y se siente joven encima de una moto? Oh, sí. Always, siempre. Una complicidad entre el hombre y la moto, que lleva al verdadero escape a un mundo ideal, con el que ellos sueñan cada día. En Milwaukee, Juan Carlos Aguiar, Univisión.